Bueno, el día de hoy hemos tenido el honor de recibir a nuestro querido embajador planipotenciario Martin Coban de la República Federal de Nigeria, con quien hemos intercambiado ideas, experiencias en materia de agricultura. Nigeria es un país con un enorme potencial agrícola que debe alimentar 200 millones de habitantes y tiene mucho interés en compartir experiencias con nosotros, especialmente en el área de ganadería y en el área de aves, de avicultura. Así que pronto estaremos haciendo intercambios con nuestros productores y productoras y con nuestro colega homólogo u homóloga, ministra de agricultura de este hermano país, para ver la posibilidad de incrementar la producción en ambos lados de nuestros continentes. Así que bienvenido, ministro Martin Coban. Estamos aquí, muchísimas gracias por el recibimiento cálido que nos ha dado el ministro. Ambos países tienen retos en el ámbito de agricultura y ambos países tienen muchísimas similitudes, específicamente en el área de vegetación y en el área de agricultura. Estamos aquí precisamente para incrementar la cooperación entre ambas naciones en esas áreas y para ser independientes en el área de agricultura.